¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Soy Francisco Ruiz y como veis aquí sigo con mi Xiaomi Mi 4C totalmente tuneado para celebrar esta semana temática de Halloween en este caso les voy a presentar un juego totalmente gratuito para Android un juego estilo runner que no puede faltar en estas fechas en vuestro terminal Android y que os va a enganchar y sobre todo a vuestros críos les va a gustar cantidad el juego se llama Halloween Runner y como veis lo tenemos disponible de manera gratuita en el Play Store de Google y tan solo pesa 33,16 MB así que es apto para la mayoría de terminales Android por poca memoria que tengáis disponible bien, una vez instalado lo vamos a abrir y vais a ver como los gráficos y su música son una música de gran calidad un juego totalmente ambientado en esta fiesta pagana de Halloween el cual no es un runner infinito sino que es un runner que vamos a tener que ir pasando niveles así que es algo más relajado en su forma de juego como veis se trata de ir recogiendo las piruletas, los caramelos y evitando los obstáculos que salen a nuestro paso como veis aquí me he comido la calabaza andante, cosa que no tendría que haber hecho seguimos por el tercer nivel que es el que voy y bueno como veis la música es muy buena, los gráficos son muy buenos y es un juego muy entretenido, apto para todas las edades ahora aquí por evitar eso me he chocado con el otro y bueno vamos a seguir y ya os hacéis a la idea de lo que este juego gratuito, repito para Android y totalmente ambientado en Halloween nos ofrece de una manera totalmente gratuita soy muy malo con los juegos pero no tanto como os podéis pensar ya que como aquí estoy pendiente de lo que os digo y pendiente de la cámara de que no me salga del plano, etc, etc pues me distraigo un poquito y me como por lo que viene saliendo por aquí vamos a intentar que esta partida dure un poquito más y que veáis más mis habilidades que si bien os digo no son muchas pero bueno tampoco soy tan malo como parece sonidos de sierras una música muy muy buena y agradable como es lógico totalmente ambientada en Halloween lógicamente conforme vamos pasando de nivel la cosa se va a ir complicando más este recordad que tan solo es el nivel número 3 vamos, vamos, anda, muy bien bueno ya os hacéis a la idea es un juego muy divertido, muy entretenido apto para todas las edades y como os digo lo vais a poder encontrar de manera totalmente gratuita en el Play Store de Google bajo el nombre de Halloween Runner ¡Vamos, vamos, 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 vamos Gracias por ver el video.